Hola gente de Youtube aquí les traigo un nuevo vídeo esta vez les pregunto quieren un preguntas y respuestas pues dejen sus preguntas en los comentarios para así responder a sus preguntas así el canal siga creciendo espero les haya gustado el vídeo denle pulgar arriba si les gustó comenten puntúen y suscríbanse nos vemos hasta la próxima adiós.